hola muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo un vídeo especial de mi canal con el señor reu muy buenas a todos ya lo conoceréis del canal de reu de rediger porque supongo que ya lo conoceréis porque la gran mayoría de suscriptores activos actualmente en mi canal procede de su canal así que pues no hay mucho más que explicar realmente no creo que haya nadie por el canal que no sepa quién es y bueno nada venimos a en este vídeo a explicar un poco el sistema de coins un nuevo sistema que hemos implementado en el canal de reu hace relativamente poco hace unos días los que ha visto por el canal ya sabéis del tema pero el reu viene explicado en este vídeo pues un poco mejor que es para qué sirve cómo se usa básicamente como no cómo funciona el sistema el sistema de coins además de que yo pues os diré también después cuando explique todo esto y algún que termine juego que tiene por ahí el sistema de coins yo explicaré alguna otra cosa más y lo que en un futuro lo que en un futuro se irá implementando este sistema así que bueno pues ahora reu se explicará un poco un poco del tema si yo básicamente voy a explicar lo que es el tema de coins y lo que es la ruleta rusa y después le daré paso a javi para que os cuente otras cosillas que seguramente os va a gustar mucho y nada el tema de los coins ya sabéis que bueno para los que no lo sepan son monedas que vais acumulando vale a medida de que estáis en el string y la conseguís gratis vale sin necesidad de nada simplemente estando en el string siempre y cuando yo esté online vale cuando no estén en string obviamente esas monedas no podrías acumularla ya que sería desastroso no en el ordenador encendido y se lía y nada gente cada cinco minutos recibiréis dos coins simplemente por eso por estar en el string cada cinco minutos y bueno para qué sirven los coins que es lo importante que finalidad es lo que es lo que trae pues bueno la finalidad es la siguiente una skin vale hay un ranking que ya lo explicaré ahora un poquito más para adelante hay un ranking y los cinco primeros de el ranking de cada mes se hará un sorteo de una skin vale el precio pues bueno todavía no no lo sé eso se hablará más adelante y bueno como saber los con que tiene pues bueno simplemente pone exclamación coins y listo el bot ya automáticamente te dirán los coin que tengas hasta el momento y bueno brevemente las apuestas una cosa que que trae loca mucha gente del string para apostar obviamente no podía apostar más de lo que tenéis así que cuidado con eso y el comando básicamente es el siguiente exclamación bet bet vale espacio los coin que queréis apostar si por ejemplo quería apostar 20 pues ponéis 20 ponéis espacio y ponéis rewin o reu los yo lo digo como se escribe vale lo sé con una s y dependiendo de lo que penséis vale bueno tendréis en arans hasta siete minutos para para realizar cuya apuesta ya después yo manualmente o jabilico será cerraremos las apuestas y en normales o ranked tenéis hasta el minuto 10 vale para apostar para ver cómo va en la partida en minutos 10 cierro y al finalizar la partida ya el bot o dará o os restará los cohen no dependiendo si habéis ganado o habéis perdido recordar una cosa importante vale si apostáis en selección de campeón por ejemplo no vais a poder modificar la apuesta si habéis apostado porque voy a ganar lo que voy a perder cuidado ojo con eso ya no podéis modificarla o sea lo hecho hecho está y nada tenéis dos modalidades de del ranking una para ver el ranking personal que tenéis que poner exclamación coins espacio rank acabado en k sin ese ese es para ver el el ranking personal en el que estás tú y después si quieres ver los cinco primero para decir joder pues tengo que pilla este tío a ver cuánto como están los que van primero pues bueno es el mismo comando exclamación coins rank pero acabado en ese vale sería ranks y nada ahí lo tendréis y os aparecerán los cinco primero básicamente los coin es lo que os he acabado de explicar y nada espero que no tengáis ninguna duda y si tenía alguna duda siempre estaremos javi o yo en string para resolverla y bueno no sé si tú quieres comentar algo de lo como en javi o paso a la ruleta rusa nada tema de los cuentos eso ya mente comentó yo después perfecto vale nada yo pasar a la ruleta rusa que es mucho más breve es muy fácil apostar en la ruleta rusa simplemente en el chat tenéis que poner el comando roulette vale o sea exclamación roulette con dos te y seguido de los coin que quería apostar o sea exclamación roulette espacio si quiere apostar 10 con pues pongo un 10 espacio y un número al azar del 1 al 6 escribir el que queráis si quiere escribir el 1 el 1 el 4 el 4 lo escribís lo enviáis y el voto os pondrá si habéis ganado o habéis perdido dependiendo de lo que hayáis hecho lo pondrá que si habéis ganado pone cuánto cuánto habéis ganado vale eso de la ruleta tampoco tiene más más explicación la verdad así que bueno yo sin más creo que lo explica todo lo explicado todo más o menos bien y le doy paso a javi para que os comente una cosita que seguramente os va a gustar mucho y Gracias por ver el video. Así que bueno, eso es un poco por encima lo que se va a venir, lo que se va a venir encima, ¿no? Próximamente será el banheist, el robo al banco, y más inmediatamente será lo del sistema de FK, para evitar que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues nada más, yo creo que algo más que objetar. Yo creo que no, yo creo que lo hemos comentado todo y perfecto, yo creo que todo correcto y seguramente le guste el video y lo próximo que se avecina también. Bueno, pues ya si tenéis alguna duda más, tanto en el canal de Reu como en el mío tenéis en la descripción el funcionamiento del susto dicho sistema de coins y la ruleta rusa. Además de mi canal también, próximamente tendréis lo del banheist, el cómo funciona. Ya para explicarse un poco cómo va y el tema, pero ya digo que la novedad en el bot, después de lo del atraco al banco, ya no voy a implementar nada nuevo hasta que no haga el rediseño, o sea, reescribir el bot para que sea un poco más eficiente y no ocurran problemas como los que están ocurriendo ahora. Así que bueno, pues nada más, yo diría que... Yo, simplemente, una última cosa que quiero decir, que gente, si os lo aconsejo personalmente, os lo digo de verdad, que si se... o sea, que os aconsejo que seguiréis en YouTube de Haberico, que bueno, donde va a estar el video subido, que es muy muy interesante, os aconsejo que se suscribáis y que lo apoyemos porque es una gran persona y ayuda mucho a trabajar mucho ahora en el bot y se merece dicho reconocimiento, así que sin nada más, nos vemos en el próximo stream. Bueno, pues lo dicho, ya nos vemos, nos vemos martes por la mañana, supongo que re-extremeará, así que prácticamente de aquí a que suba el video, prácticamente va a pasar poco tiempo hasta que se inicie el streaming, así que bueno, digamos que no caemos dentro de una hora, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo dicho es que te cualquier duda, ya sabéis, comentar, podéis comentar, más recomendable que comentéis en el video, que más que le estés dando las coñas a Reun el chat, así que mejor comentad en el video y ya, comentad en el video y así eso, pues yo Reun, cuando veamos comentarios, pues respondamos no a ningún problema. Así que bueno, ya, ahora sí, lo he dicho, hasta otra, chao. Hasta otra. Chau.